Reflexiones sobre el amor. El amor es una mansión de oro en la que el rey de la eternidad alberga a toda la familia de la creación. Y al ordenarlo Dios, el amor se vuelve un fuego místico que puede disolver la densidad del cosmos en la invisible sustancia del amor eterno. Como un río, el amor fluye continuamente en las almas humildes y sinceras, pero evita las rocas de las almas egoístas y atadas a los sentidos, porque no puede penetrarlas. El amor es un manantial omnipresente que brota en innumerables fuentes. Cuando uno de sus surtidores, que emana a través del corazón humano, se obstruye con los desechos de la mala conducta, vemos que el amor surge de algún otro corazón. Pero creer que el amor pudiera estar muerto en algún corazón significa ignorar su omnipresencia. Jamás debes obstaculizar el canal del amor de tu alma con malas acciones. Así, beberás con las incontables bocas de los sentimientos del alma en la fuente divina del amor, que fluye ilimitadamente a través de todos los corazones bien dispuestos. El amor puede existir en presencia de la pasión, pero cuando se confunde pasión con amor, el amor se escapa. La pasión y el amor juntos constituyen un cóctel agridulce que produce alguna alegría, pero casi siempre termina en pesar. Cuando uno bebe el amor puro, el gusto por la pasión se pierde en la dulzura del verdadero sentimiento. En las almas sinceras brillan gotas de amor, pero sólo en el espíritu se encuentra el océano del amor. Esperar perfección en el amor humano es una locura, a menos que uno busque perfeccionar ese amor sintiendo en su interior el amor de Dios. Encuentra primero el amor de Dios. Luego, con su amor, ama lo que quieras o a quien quieras. No limites tu amor a un solo ser, por digno de amor que sea, excluyendo así a todos los demás. En cambio, con el amor que sientas por aquel a quien más amas, ama a todos los seres y todas las cosas, incluyendo a ese ser amado. Si tratas de aprisionar el amor omnipresente en una sola alma, éste escapará y jugará al escondite contigo hasta que logres encontrarlo en cada alma. Aumenta la intensidad y la calidad espiritual del amor que sientes por una o varias almas, y prodiga ese amor a todos. Entonces sabrás en qué consiste el amor de Cristo. El amor es maravillosamente ciego, porque no se fijan los defectos de los seres queridos, sino que ama incondicionalmente para toda la eternidad. Cuando los seres queridos nos abandonan al morir, posiblemente su memoria mortal no recuerde las promesas de amor que hicieron, pero el amor verdadero jamás olvida y tampoco muere. En sucesivas encarnaciones, aquel amor escapa del corazón de un cuerpo y entra en el de otro, buscando al amado, cumpliendo todas sus promesas hasta que aquellas almas alcanzan la emancipación en el amor eterno. No sufras por el amor perdido, ya sea a causa de la muerte o de la volubilidad de la naturaleza humana. El amor mismo jamás se pierde. Simplemente juega al escondite contigo en muchos corazones. Así, al ir en pos de él, podrás encontrar manifestaciones suyas cada vez mayores. El amor seguirá evitándote y decepcionándote hasta que hayas buscado lo suficiente para encontrar su morada en aquel que reside en los recovecos más profundos de tu propia alma y en el corazón de todas las cosas. En ese momento dirás Oh, Señor, cuando yo residía en el hogar de la conciencia mortal, creía que amaba a mis padres y amigos. Suponía que amaba a los pájaros, las bestias y las posesiones. Pero ahora que me he mudado a la mansión de la omnipresencia, sé que es sólo a ti a quien amo. Manifestado en forma de padres y amigos en todas las criaturas y en todas las cosas. Al amarte sólo a ti, mi corazón se expandió hasta lograr amar a todo. Al serte fiel en mi amor, soy leal a todos los que amo y amo a todos los seres para siempre. Veo la vida en la tierra sólo como un telón de fondo detrás del cual todos mis seres queridos se esconden al morir. Del mismo modo que los amo cuando están ante mis ojos, mi amor los sigue con mi siempre despierta mirada mental cuando se dirigen a otro paraje detrás de la pantalla de la muerte. Jamás podría odiar a quienes he amado, aun cuando perdieran todo encanto a causa de su conducta reprochable. En mi museo de recuerdos aún puedo contemplar aquellas cualidades que hicieron que yo los amara. Debajo de las transitorias máscaras mentales de aquellos cuya conducta desapruebo, veo el amor perfecto de mi gran amado. De igual modo que lo contemplo en aquellas almas valiosas a las que amo. Dejar de amar significa detener el flujo purificador del amor. Yo amaré con lealtad a todo ser, a cada cosa, hasta que encuentre todas las razas, todas las criaturas y todos los objetos animados e inanimados reunidos en el seno de mi amor. Yo amaré hasta que cada alma, cada estrella, cada criatura olvidada, cada átomo, halle cobijo en mi corazón, porque en el infinito amor de Dios mi regazo de eternidad es tan inmenso como para dar cabida a todo cuanto existe. Oh, amor, veo tu resplandeciente rostro en las gemas, contemplo tu tímido rubor en las flores. Estoy arrobado porque te escucho en el canto de las aves, y sueño en éxtasis cuando mi corazón te abraza en todos los corazones. Oh, amor, te percibo en todas las cosas, solo un poco y durante un tiempo, pero en la omnipresencia te atrapo por completo y eternamente, y me regocijo en tu dicha por siempre jamás. ¿Qué es el amor? El amor es el eco místico de las profundidades del corazón y la voz inaudible del sentimiento. Amor es el encantador invisible de almas. El amor es el llamado del Padre Celestial a todas sus criaturas animadas e inanimadas para que regresen a su hogar de unidad. El amor es el latido de toda vida y el ángel de la reencarnación. Amor es la danza rítmica y equilibrada de los planetas, iluminados por el sol y las lunas que giran con las nubes por guirnaldas en el templo del cielo, regidos por la soberana y silenciosa voluntad del Creador. Amor es el coro silencioso de los copos de nieve que cantan la armonía del invierno de uniforme belleza y es el mandato del sol de mantener vivas todas las cosas. Amor es la presteza de la Madre Tierra para alimentar con su leche a las tiernas raíces sedientas de los árboles y las plantas para llenarlos de vida. Amor es el llamado de perfeccionamiento evolutivo a los hijos que se han desviado para que regresen al hogar de perfección. Es el anhelo invisible de la Madre Divina que adquiere la forma del Padre protector y de la leche de la ternura de la Madre para alimentar las bocas desvalidas. Es la dulzura de los bebés que atraen la lluvia de la simpatía paternal que en ellos se derrama. El amor es la Madre de todos los afectos y en su seno late el corazón del Padre cósmico. El amor es el lenguaje silencioso de las almas y la tinta invisible con la cual los amantes escriben cartas en las páginas de sus corazones. El amor es la silenciosa conversación entre dos corazones. Es la sumisión voluntaria del amante para servir y solazar al amado. El amor nace en el jardín del perfeccionamiento del alma y duerme tras la oscuridad de los apegos externos. El amor es el néctar más arcaico y más dulce que se preserva en la botella de los corazones. El amor es el elixir que fluye del seno de la amistad para revivir el espíritu desalentado y deprimido. El amor es la luz que disuelve las barreras entre las almas, las familias y las naciones. El amor es la floración inmarcesible de la amistad pura que florece en el jardín de las almas jóvenes y maduras. Es el cielo del mártir que derrama su sangre por su amada tierra natal. Es el llamado silencioso e inaudible de un corazón a otro. Es la angustia que siente el poeta ebrio del espíritu infinito ante los lamentos de todas las criaturas. Amor es disfrutar la rosa de la familia hecha con los pétalos de los seres para transportarse hacia los espaciosos campos, pasando por los portales de la simpatía social nacional e internacional, rumbo al ilimitado hogar cósmico, para contemplarlo todo con asombro y servir a todo ser, animado o inanimado. El amor es el cupido divino que seduce a las almas místicas a cautivar el corazón de todas las cosas vivientes. El amor es el llamado de los seres realizados ataviados de belleza para que adoremos la única gran belleza. El amor es el llamado del Padre Celestial a través de las inteligencias silenciosas y de los sentimientos que estallan como las estrellas. El amor es el canto del alma que canta al amado cósmico. El amor es la puerta del cielo, los cantos de todas las almas. El amor es el cielo mismo donde las flores, los ríos, las naciones, los átomos, las criaturas, ustedes y yo, nos apresuramos por el recto camino de la acción correcta o bien rodeando laboriosamente por el sendero del error para que todos finalmente lleguemos al cielo. Esto significa saber lo que el amor es. Lo sabe quien lo vive. El sol, la luna, la tierra y todas las cosas se mantienen unidas mediante el amor divino. Si desean conocer al Señor, no deben aislar su amor, sino que deben unirlo al amor divino. A pesar de la penosa danza de la vida y la muerte, sabemos que el Espíritu infinito es amor. Entonces, el único propósito de la vida debería ser buscar al Padre Celestial. No existe un tónico superior al amor, el cual puede embellecer el cuerpo y la mente del hombre. El amor no puede describirse, sólo puede sentirse. Todo nuestro amor en su pureza nativa es el amor del Padre Cósmico. Si el amor puro brilla en nuestra alma, estaremos ataviados con la belleza universal, eternamente atractiva, y el amor del Padre Celestial. Todas las naciones deben reunirse en el templo del amor universal y la comprensión. Sólo el amor perdurará. Las leyes del Espíritu son las leyes de la hermandad y el amor. Aunque el amor nace en las relaciones humanas y en la ley de la ayuda mutua, el amor puro trasciende todas las relaciones y está libre de las condiciones que impone la ley de la utilidad mutua. Aun cuando el amor nace en la ayuda mutua, no nos damos cuenta. El amor de una madre por su bebé es incondicional. Se sabe que las madres aman hasta a los hijos más inútiles, feos, enfermos o malos. Nuestro amor no debe limitarse a los que nos rodean. El propósito de estar juntos es expandir nuestro amor. La naturaleza rompe los lazos de familia para que podamos aprender que el amor que damos a nuestras familias debe extenderse a nuestros vecinos y amigos, a nuestro país y a todas las naciones. El que no ama a su familia no puede amar a su prójimo o a su país. Quien no ama primero a su país no puede aprender a amar a todas las naciones. El amor nunca debe permanecer confinado a un pequeño círculo. Mediante las puertas de la amistad y el afecto conyugal, el amor paternal y el amor a todos nuestros semejantes y todas las criaturas animadas, podremos entrar al reino del amor divino. El amor puro no existe expresado en la palabra, sino que se cultiva gradualmente en la extensa tierra de un sentimiento siempre creciente de simpatía y amistad por todos. Quien no ha amado a nadie en el mundo, ni aun a los pájaros o animales, no puede amar a toda la humanidad. Quien nunca ha amado a sus semejantes, no podrá amar al Señor. Solo el corazón en el cual se puede hacer crecer el amor humano puede desarrollar el amor divino. Una de las formas de obtener la conciencia cósmica consiste en hacer desaparecer el yo y vivir para los demás. Ustedes deben ser leales a sus amigos y deben sentir amor por todos. ¿Saben por qué se les ha dado una familia? Para que puedan expandir su conciencia al vivir para los demás. En la vida de familia aprendemos a amar y a sacrificarnos por los demás. De esta manera adquirimos una expansión de nuestra conciencia. Cuando el amor se vuelve personal, es exclusivo y está confinado. Cuando se vuelve impersonal, se expande. El sendero social hacia la conciencia cósmica consiste en amar a todos de igual manera. El Señor ama a todos sus hijos por igual. Todos constituyen su familia divina y su amor es impersonal. Debe dar ese mismo amor a todos. Este es el plan divino y olvidarlo ocasiona el sufrimiento. La actitud completa del mundo debe cambiar. Ustedes son todos, porque su verdadera naturaleza es la omnipresencia. Yo disfruto dando cosas a los demás. Yo siento la mayor felicidad al ver su alegría. Cuando nos compadezcamos por los demás y sintamos amor por ellos, encontraremos que toda la creación nos responde. Al dar Jesús su cuerpo, para redención de muchos, nos mostró el sendero para adquirir la conciencia cósmica. Como Cristo, ustedes también deberían servir a todos los hombres como si fuesen su propio ser. Un gobernante puede decir desde su trono, ¡Oh, yo soy un rey! Pero dejen que la muerte le dé un golpe y tendrá que desaparecer. Un rey verdadero es aquel que siente al Señor en todas las formas de la creación. La muerte no la temoriza, porque la considera como un portal hacia el reino divino. El hombre que percibe la conciencia cósmica es un hombre feliz. No limita su amor a unos cuantos, excluyendo a los demás. Hagan de todo el mundo su familia. ¿Los recordarán? Esto es lo que yo siento todo el tiempo. Yo no tengo casta ni país. Todos son míos. Amén a todos los hombres como hermanos, a las mujeres como hermanas y a los ancianos como padres. Amén a todos los seres humanos como amigos. El amor proviene del Señor. Es la panacea para todos los sufrimientos humanos. No existe nada mayor que el amor, pues es una cualidad del espíritu mismo que está dentro de nuestros seres. Cuando manifestamos este amor, bajo toda circunstancia, en la vida de hogar, en la vida social y nacional, se expalde para formar el amor universal. Tal amor es divino. Cuando ustedes sientan esa clase de amor, entonces, y sólo entonces, serán uno con el Señor.